Tenemos una buena, no buenísima noticia para todos aquellos que estabais deseando jugar Final Fantasy XVI en la Steam Deck y vamos a centrarnos en ella porque el otro día subí un vídeo mostrando el rendimiento en la Deck, la Alay y la Legion Go y esta pequeñaja era la que más sufría los problemas de rendimiento pues maravilla, han sacado una actualización que mejora considerablemente la tasa de fotogramas del juego a ver, tampoco os voy a engañar, no es una cosa súper loca es decir, no vamos a alcanzar los 60 mágicamente pero nos permite alcanzar más veces los 30 fotogramas como estáis viendo aquí en esta parte de aquí sí que es cierto que vamos a seguir más o menos manteniéndonos en la misma tónica pero antes estábamos alrededor de los 19, 20, probablemente 20 y pocos FPS y ahora sí que sí, vamos aumentando un poquito ya os digo que va por zonas y va por escenas pero ahora el juego se siente un poquito menos pesado que antes y como veis ahora estamos más cerca de los 30 FPS en zonas de pasillo, como veremos ahora mismo, vais a ver como la cosa mejora mucho más y la verdad es que esto es muy prometedor ya que en muy pocos días han conseguido sacar pues un fix que mejora el rendimiento en general todavía quedan cositas que pulir como acabáis de ver especialmente cuando estamos en estas cinemáticas guionizadas que en el otro vídeo pues estaba diciendo que eran cinemáticas in-game no me refería a una cinemática pregrabada sino que utilizando los modelos del propio juego pues estaba guionizado, no tenemos que pulsar nada y la verdad es que es muy bueno verlo así como podéis ver en esta zona de aquí pues hemos aumentado también la cantidad de fotogramas que antes estábamos cerca de los 30 pues ahora estamos cerca de los 40 por lo que sí que se siente más fluido y yo creo que esto va a seguir mejorando con el tiempo si venimos a esta zona de pasillo que es donde vamos a luchar contra el boss podéis ver también cómo se ha estabilizado la tasa de fotogramas y ahora una vez que se carga la zona y está todo bien cacheado pues estamos más cerca de los 40 FPS incluso como podéis ver los giros de cámara se sienten bien y el juego ya no se siente pues tan pesado como antes como os he dicho si nos centramos en el combate veis cómo se sigue manteniendo y bueno aquí la verdad es que conseguimos que todo sea más estable y esté estabilizado pero tampoco es que tengamos una mejora sustancial parece que donde han puesto más esfuerzos pues es en la carga un poco de la CPU y también de la GPU para que esté más aliviada pero bueno en realidad no vamos a tener una mejora sustancial en todos los aspectos del juego solo que estamos estabilizando el rendimiento general ya que como podéis ver en el combate tampoco es que tengamos una gran diferencia versus a lo que os enseñé en el otro vídeo anterior y finalmente si venimos a la Ciudadela que era uno de los puntos más negativos de la demo pues bueno seguimos en esta tónica de que va bastante lento pero por lo menos hemos conseguido unos 5 FPS más que antes y ahora sí que sí estamos casi rozando los 30 seguimos por supuesto con muchas caídas pero la experiencia es mejor que antes haciendo que el juego ahora sea más jugable como veis poquito a poco la cosa va mejorando ya os avisé que bueno era recomendable no comprar el juego de salida porque estas cosas iban a pasar y va a mejorar y la experiencia que vais a tener si esperáis un poquito que no creo que sea mucho pues va a ser incluso mejor que esta que veis en pantalla pero bueno os animo a que actualicéis vuestra demo de Final Fantasy si ya la habéis jugado volverlo a descargar probadlo a ver que os parece y dejádmelo en los comentarios espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en el próximo con más noticias y contenido para la Steam Deck Rogalai y Legion Go que disfrutéis de la mañana de la tarde de la noche que disfrutéis de vuestras pequeñajas y de todo lo que tenéis entre las manos un besito a todos chao 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 chao